En las noches de verano brilla una rosa, la rosa de los vientos. Y ahora enseguida nos vamos a volar, a dar la vuelta al mundo en una nave muy especial. A partir de la una de la madrugada, Raquel Martos te propone un viaje a lo desconocido, un paseo por la naturaleza, con pasajes de la historia. Entrevistas, libros, viajes y novedades científicas. La rosa de los vientos, con Raquel Martos. Onda Cero. Mucho más.